No, pisad la mía ¡Hola, hola! ¡Cuánto salto! ¡Me voy a la luna! ¡Que me voy! ¡Que me voy al espacio exterior! ¡Qué cojones he hecho! ¡He vuelto al juego! ¡Salto cósmico! ¡Sigo subiendo, Zapatos! No veo el mapa, no veo el mapa ya ¡Ahora estoy cayendo! ¡Estoy cayendo! ¡Dios, voy a tardar tres horas en llegar! Y como haya daño de caída, exploto, tío ¡Oh! ¡He traspasado el juego! Escuchame, escuchame, Zapatos Me he pegado la hostia tan fuerte que me he caído debajo del círculo, estoy bajo el suelo ¡Y me he muerto! ¡¿De dónde puedo levantar?! ¡Estoy tieso! ¿Por qué no me puedo mover? ¡Madre mía, me he cargado el puto juego! ¡No puede ser verdad!